¡Aaron, tristemente fue el eliminado de ayer, pero tristemente te faltan muchas cosas bonitas por la hora en la vida, es el principio de mucho, ¿no, Aaron? Sí, así mismo. Te abre muchas puertas. Yo así mismo voy a seguir mis sueños y no voy a parar. Es una experiencia más. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó la banda? Todo. Soy una persona tan diferente. ¿En qué sentido? Like everything, todo, performance wise, mi talento, you know, I improved a lot. Mejoraste mucho. Sí, mejoré mucho en la banda y también brothership. ¿Hiciste amistad? Sí, amistad, sí. Oye, Aaron, yo quiero decirte una cosa y la verdad es que aquí lo hemos platicado muchas veces, tú tienes un talento impresionante, eres el rapero natural y te salía natural. Pero cuando tú estabas ahí enfrente de los jueces, de repente los veíamos cuando decía que cantes, que hagas esto, que hagas esto, y queríamos como irte a abrazar y decir, ay, sí, lo estás haciendo bien, mi Aaron. ¿Qué sentías tú ahí cuando tenías a los tres jueces llamándote la atención? En verdad, eso es algo que toma tiempo para aprender a cantar, hay que respetar el tiempo que toma y es mucha presión, pero, you know, puse 100% de mí y yo soy, I'm happy with my job. Aaron, ¿qué sentías tú cada vez que Laura Pocente decía, queremos escucharte cantar, pero, pues obviamente todos sabíamos que tú, o sea, tú no eres cantante, tú eres rapero? Yeah, um, como, como dije, hay que respetar el tiempo que se toma a tomar, ni los profesionales que, que, que quisieran cantar, yo no, no, no le van a tomar una semana. Va a tomar como meses. O sea, tú estás consciente que tu fuerte no es cantar, o sea, tú estás consciente de eso. Yo, 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 yo no, yo no soy un cantante, pero como, como el canto es parte de la música, claro que quiero aprender, pero con tiempo. De que eres alentoso lo eres, en el corazón, y prendes a la gente, tú te subes al escenario y todo el mundo baila contigo. You're, you're a performer. Thank you. You're a showman. Thank you. Tú eres, tú eres un bailarín perfecto. Y fuerza, y mira qué bonito que, tanto que Laura Pocini te regañaba y te decía cosas, y sin embargo, la semana pasada, te salvó, te salvó, te salvó, ¿te sorprendió de repente eso? Sí, porque, you know, it's like, eso pasó y después me salvó, it's like, crazy. ¿Cuál es tu banda? ¿Cuál es tu banda? Richard? Richard, Joel, Joel, Christopher, Jaime Osabdiel, uno de ellos. Jaime Osabdiel, y te queda uno. Te queda Johan, te queda Johnny, y te queda Eric. Eric. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Bueno, a ver, tú le hiciste. Suerte, mi amor. Bueno. Seguimos. Seguimos. No pierdas tu esencia, que eso es lo más bonito que tú. Gracias, gracias. Mucho éxito siempre, mi corazón. Gracias. Gracias a tu mami, que está por aquí siempre. Ahí están. Bien orgullosa. ¡El mejor bailarín de la vez! Seguimos. No pierdas tu esencia, que eso es lo más bonito que tú le hiciste, que eso es lo más bonito que tú le hiciste, que eso es lo más bonito que tú le hiciste.